que alegría, que alboroto, hoy es día de sudoku vamos con otro hay que tener la mano mojada uno tres cuatro seis y nueve demasiado fácil, miedo me da nueve, nueve uno, dos tres, nueve cinco tres y siete siete y tres uno, dos, tres cuatro cinco cinco seis siete siete tres tres uno, dos, tres cuatro 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 el tres el uno el dos cuatro, cinco y el ocho el ocho el ocho el ocho el ocho ocho el ocho el ocho 5, 6, 7, 8 y 9 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 8, 6, 7, 8 y 9 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 y 9 6, 6, 6 en el medio 5, 5, 1, 2, 3 a ver el 2 y el 3 son emparejados aquí 2, 3, 2, 3 entonces solo queda lugar para el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 el 9 aquí en este lado 1, 2, 3, 4 4, 5, 6, 7, 8 8, 7 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 2 y 3, 1, 2, 3, arriba, abajo, 4 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 mejor este quizás 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a ver 4 y 7 van aquí emparejados 4 aquí y 7 aquí a ver si es verdad 4 y 7, 4 y 7 4 y 7 van ahí emparejados entonces volvemos 1, el 2 solo aquí 1, 2, 3, 7, 9 aquí 1, 2, 3, aquí 3 aquí 2 aquí 4 y 7, 9, 9 1, 2, 3, 4 5, 6 6 a la derecha 6, 7 aquí 7 aquí 7 aquí 4 aquí 4 aquí 4 aquí 8 y 9 9 8 8 8 y 9 ¡Hombre! Uno más o menos asequible ¡Qué alegría! 9 9 9 10 10 12 13 13 14 15 15 15